Soy Gabriela Contreras, soy sobreviviente de cáncer gracias al señor licenciado Beltrones. Estoy muy agradecida con él, hace ya 14 años de mi padecimiento y ahorita estoy aquí con vida. Gracias a él me atendí, me atendieron muy rápido, tuve un cáncer, se llama displasia severa. Me operaron y salí perfectamente bien. Gracias a eso ahorita tengo un hijo de 14 años. Muchas gracias licenciado. Decide y haz que lo bueno pase en Sonora. Vota fuerza y corazón este 2 de junio.